como bien nos venimos a la patagonia argentina para un nuevo lanzamiento del mercado local en este caso un modelo de honda algo que no veíamos hace casi cuatro años la marca japonesa estuvo un poquito apagada este último tiempo por las razones que ya sabemos los problemas económicos y dificultades para importar que tienen las marcas en el país pero ahora viene con un producto totalmente nuevo y vamos a descubrir este nuevo modelo de honda el sv z rb bueno estamos en el lanzamiento de la z rb es un producto nuevo de honda en la región en argentina lo estamos lanzando como como primicia y como primer país de la región en lanzarlo y es un vehículo que se va a posicionar entre medio de la oferta de h rb y c rb es un producto origen méxico sí que tiene un diseño de vanguardia última tecnología y un gran equipamiento de seguridad lo tiene un motor 2.0 de 157 caballos de fuerza asociado a una caja cbt nosotros creemos que este modelo se va a posicionar a la vanguardia del segmento de entrada el primer paso de entrada en las sv segmento c tiene tiene un gran diseño tiene una gran tecnología y principalmente mucho equipamiento de seguridad tiene 8 airbags line watch y tiene el sistema adas de asistencia al manejo que en el caso de honda se denomina honda sensing si lo estuvimos probando un poco y es un sistema que ya ha evolucionado respecto de lo que honda venía ofreciendo la verdad que a mí me sorprendió en algunas situaciones como 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 funciona que podés precisar de por ejemplo el sistema de control crucero adaptativo por ejemplo tiene tiene una cámara este y tiene distintos sensores que continuamente van monitoreando el accionar del conductor y la situación de la conducción para ayudar al conductor a minimizar las maniobras de riesgo y a darle ayudas en la conducción en el caso que vos mencionas sí control de velocidad crucero adaptativo pero además de eso tiene sistemas de frenado automático para mitigar colisiones tiene sistemas que evitan que uno involuntariamente se mueva del carril por el que va circulando tiene detección de fatiga en el conductor tiene sistema automático para evitar con las luces altas encandilar a otros usuarios de la vía y no sólo que detecta autos detecta bicicletas peatones motocicletas así que es un sistema de última generación creemos que hoy está comenzando una nueva etapa de presencia de honda en argentina para el segmento de automóviles honda tiene consumidores clientes muy fieles a la marca que estaban esperando este tipo de novedades creemos que con estos productos un line up muy atractivo vamos a volver a posicionar a la marca en el lugar donde merece estar y estamos realmente muy contentos muy entusiasmados con estas novedades que vamos a tener y con los resultados que esperamos que obtenga la marca en los próximos años